Capítulo 8 Conquistando la primavera el frío glacial de Snow Country habría lastimado a un hombre más débil que Naruto, que estaba vestido con su atuendo habitual de señor de la guerra, pero con la excepción de algunas pieles de animales cuidadosamente colocadas que cubrían su torso generalmente expuesto, y miraba el paisaje frente a él. Su eventual campaña contra Wing Country y absorberla en su propio imperio se había suspendido en los meses posteriores a su toma de Butter Country. Durante ese tiempo, una princesa kazeana Koyuki, quien estaba bajo el disfraz oculto de la famosa actriz Fujikaze Yuki, y jugó en las películas de Princes Gale que tanto amaba ver, buscaba protección durante el rodaje de su última película. En lugar de ir al ocaje, que solía ser lo que se debía hacer cuando se trataba de asignar estas misiones, el gerente de Koyuki había ido a ver al propio Naruto en su palacio. Naruto estaba feliz de conocer a la mujer en persona, razón por la cual accedió a reunirse con ellos, pero ese sentimiento de felicidad pronto se fue al sur muy rápido cuando Koyuki lo miró con desinterés. La sensación de alegría se echó a perder incluso antes de eso, cuando uno de sus samuráis en la habitación detrás de él susurró que Koyuki aparentemente se había negado a dar autógrafos a algunos de los niños pequeños cuando se dirigía al palacio. Asama Sandayu, el gerente de la princesa secreta y la famosa actriz, explicaron por qué necesitaban su protección contra el tío hambriento de poder de Koyuki, kazeana Dotto. El hombre mató a su hermano por el tesoro escondido que yacía en lo profundo de la nieve del país y tomó el trono para encontrarlo y usarlo para el poder destructivo que podría contener. En cuanto a la propia Koyuki, la mujer claramente no quería volver a su país de origen, lo que explicaría por qué Naruto vio a la mujer buscando la salida más cercana al palacio para huir. Naruto les había pedido que lo dejaran por un momento para pensar en el asunto antes de pedirle a Hiraiya su opinión sobre el asunto ya que el viejo pervertido estaba en el área. Hiraiya había proporcionado información sobre Koyuki y el estado actual de Snow Country con Dotto desangrando al país de recursos junto con su gente por este tesoro perdido. Si el frío y aparentemente eterno invierno no matara a las personas que viven en Snow Country, la crueldad de Dotto lo haría. Cuando Naruto pidió a los dos invitados que regresaran a la habitación para tomar su decisión sobre el asunto, solo entró Sandayu y explicó como Koyuki se había ido sin decir una palabra con la esperanza de alejarse de ellos. Un insulto para Naruto y su manager, si es que alguna vez hubo uno. Dicho esto, Naruto le confió a Reptile que rastreara a la mujer, pero no hiciera nada una vez que la encontrara, y simplemente le transmitiera donde estaba para poder confrontar a la mujer el mismo. Efectivamente, Reptile había rastreado a la mujer hasta un bar local en Fire Capital, y estaba claro que la mujer no pensó en las cosas ya que era el más cercano al palacio en la ciudad misma. De hecho, era casi un insulto incluso emplear a Reptile para una misión de rastreo tan simple para encontrar a la princesa, y Naruto hizo saber su disgusto cuando se enfrentó a Koyuki mientras ella intentaba ahogar sus penas en una bebida. Ella se puso seria cuando él estrelló su puño contra la mesa de la barra y le dijo a Koyuki que la llevaría a Snow Country con la intención de sacar a Dotto del trono. Koyuki se había burlado de él, diciendo que era imposible y que su tío era demasiado fuerte con el Snow Shinobi de su país protegiéndolo. Sin mencionar la armadura de chakra que fue muy avanzada junto con las otras maravillas encerradas, enterradas bajo la nieve, y lo que muchos países han deseado poseer durante mucho tiempo. La respuesta de Naruto fue agarrar a Koyuki por su camisa, acercarla más y mirarla con fríos ojos rojos ardientes antes de decirle a la princesa que dejara de ser tan dulce y dramática. Sabía que perder a un padre era horrible para la mujer cuando era niña, pero al menos fue amada durante esos años mientras él no, y tuvo que luchar por lo que él quería. Que esta mujer se deprimiera y se hiciera pedazos ante la idea de regresar a casa para reclamar su derecho de primogenitura real para poder ayudar a las personas que sufrían allí era imperdonable. Fue el de un cobarde. Naruto pudo ver en su alma. Una de las ventajas que su antepasado le había mostrado para que pudiera leer a los que lo rodeaban y cómo combatirlos en caso de que resultaran molestos. Cuando se trataba de Koyuki, tenía el potencial de levantarse y ser una gobernante noble y fuerte de su pueblo. Una mujer digna de su puesto como Daimyo con la motivación adecuada y el deseo de impulsar a Koyuki en el camino hacia una líder fuerte. Por supuesto, su país estaba en la lista de lugares que planeaba tomar con el tiempo, pero con la forma en que estaban las cosas ahora, esta era la razón barra excusa perfecta para hacer su movimiento, y sin consecuencias políticas de otros países si Koyuki acordó abdicar del trono de Snow Country. Al entregárselo, Naruto podría mejorar la vida de la gente allí, fortaleciendo su creciente imperio con facilidad. De ahí por qué Naruto estaba en Snow Country con el destacamento de protección asignado de Maito Gai, su equipo Genin, Shikamaru y el capitán Neko junto con su escuadrón Anbu. El clima frío era cruel para los Shokan, por lo que Naruto los hizo quedarse con Sheeva a cargo de las cosas con Anko y Shizune ayudándola en los asuntos hasta su regreso. Si bien Sandayu sintió que esta gran fuerza de Konoha Shinobi era excesiva, Naruto le había asegurado que sería mejor tener tantos Shinobi para defender a Koyuki de cualquier daño, y luego no tener ningún Shinobi cuando Dotto finalmente se entera del regreso de su sobrina a Snow Country. ¿Crees que Dotto sabe de nuestra llegada, Naruto-sama? Preguntó Neji con Naruto asintiendo con la cabeza. El capitán del barco nos vendió antes de que llegáramos a su barco. Cuando esto termine, recuérdame que lo parta por la mitad y arroje sus restos al mar, respondió Naruto con Neji asintiendo. Desde la pelea, bastante unilateral, en los exámenes de Chunin con el miembro de la familia Yuga Branch recibiendo una paliza de su vida, Neji había aprendido la verdad sobre la vida de Naruto y cómo estaba poniendo las cosas en movimiento para unir al clan Yuga como un todo. No iba a ser fácil, incluso con las acciones de Naruto para eliminar a los ancianos del clan Yuga debido a aquellos que aún eran leales a las formas antiguas y tradicionales del clan. Todo el clan sabía lo que hizo Naruto, sus acciones no podían mantenerse en secreto por mucho tiempo teniendo en cuenta toda la sangre que manchaba su ropa y las piezas de armadura enchapadas después. La mayoría estaban felices de que los ancianos Yuga hubieran perecido, ya que se encontraban entre los miembros más antiguos del propio clan, los niños cuando el primero Kage estaba en el cargo y sus abuelos las creencias sobre el clan Yuga ya se habían clavado en sus cráneos sin ninguna duda sobre la necesidad del Kage Vietseal. Ahora, esta generación tenía la oportunidad de liberarse, una que podría no suceder para muchas otras si el intento ahora fallaba, y Neji dudaba que viviera para verlo si ese fuera el resultado final. No nos han visto hasta ahora, pero eso podría deberse a que la tormenta está trabajando contra nuestros enemigos aún invisibles, o tal vez aún no están en posición para atacar, agregó Neji, ya que había escaneado el área con el Byakuga ni no había nadie, todavía. Es lo último. Hice que el capitán cambiara las zonas de aterrizaje por nosotros y donde tendría que mover el barco para hacerlo en el último minuto. Saben que estamos aquí en Snow Country, pero no donde estamos en Snow Country, y lo harán ven a buscarnos pronto, dijo Naruto sabiendo que esto les dará tiempo para prepararse para la batalla que estaba por venir. Ahora, si tan solo el equipo de filmación de la película más reciente de Koyuki no estuviera aquí para acompañarlo y filmar todo en detalle. Habían venido a rodar en las escenas de la película que aún estaba en producción y sintieron que este evento sería perfecto para la próxima película con un ligero cambio de guión para que pudieran poner todo lo que tenían en la película. ¿Entonces cuál es el plan? Preguntó Tenten con Naruto pensando cosas por un momento. La capitana Neko y su ambu tendrán que quedarse con el equipo de filmación. Gai, Le, Neji y tú vendrán conmigo mientras escoltas a Koyuki a la capital. Shikamaru tenía el mapa de nuestra ubicación actual y lo está revisando con Sandayu. Ahora mismo para proporcionarnos el camino más rápido allí, respondió Naruto antes de que se escucharan risas a su alrededor. No escoltarás a nadie a la capital mientras vivamos Leaz Shinobi, respondió una voz en la distancia que era masculina. Tenemos compañía, murmuró Tenten con las armas desenvainadas. Veo a tres de ellos. Están usando la legendaria armadura de chakra que este país es conocido por desarrollar, dijo Neji con Naruto frunciendo el ceño. Sea consciente de su entorno aquí. Ellos conocen este país mejor que nosotros. También tienen una ventaja con la armadura de chakra. Si encuentra una debilidad en la armadura, explótela. Ordenó Naruto con el Leaz Shinobi a su alrededor asintiendo. Con las palabras terminadas de ser dichas, el grupo cargó contra los tres Snow Shinobi sonriendo con la creencia de que esta fuerza que venía detrás de ellos caería ante el poder de la armadura de chakra que llevaban y sus habilidades como Snow Shinobi. Sin embargo, la armadura en sí tenía un defecto fatal, como Fuyukuma Mizore aprendió por primera vez cuando luchaba contra Gai, y Lee en la batalla con los dos Leaz Shinobi peleando solo con Taijutsu. Dado que ninguna de las bestias verdes Uso Chakra o Genjutsu, las fortalezas de la armadura en ese campo fueron anuladas y dañadas fácilmente cuando fueron golpeadas por el poder de su estilo Taijutsu. Por supuesto, Fuyukuma Mizore no fue fácil, ya que lanzó su propio Taijutsu a los dos Leaz Shinobi, usando los cables en el brazo de metal de la armadura para derribar a Lee y enfrentarse al propio Maito Gai. Sin embargo, la combinación del equipo de etiqueta de maestro y estudiante ganó contra él con demasiados golpes causando daño a la armadura del Chakra. Cuando Lee y Gai golpearon al Snow Shinobi al mismo tiempo con sus puños en forma de espejo, habían dañado el sistema interno que componía la capacidad de funcionamiento de la armadura y causaron que explotara. Matar al hombre que lo llevaba. En cuanto a los camaradas de Snow Shinobi ahora muertos, estaban luchando sus propias batallas con Kakuyoku Fubuki luchando contra Neji, y Tenten mientras Roganadaere luchaba contra Naruto. Naruto. Iton. Arrimko. Exclamó Nadaere, mientras enviaba un enorme tigre en forma de hielo a Naruto, quien entrecerró los ojos al hombre por usar un poder para controlar, y supo que este hombre no era como Aku en términos de tener el linaje de su amigo muerto. ¿Te atreves a usar ese poder? ¿Te atreves a usarlo? ¿Pervertirlo a tus caprichos cuando no es de tu línea de sangre? ¿No eres un verdadero usuario del Iton como Aku e incluso usarlo aquí frente a mí es motivo de muerte? Exclamó Naruto, mientras formaba un Rasengan en su mano y destruía al tigre de hielo con él. No sé quién es este Aku, pero sí sé que Dotto quiere a su sobrina viva, y posiblemente a ti también, ya que tu estación le da la oportunidad de expandir su imperio absorbiendo apropiadamente el tuyo. Respondió Nadare con una sonrisa en su rostro mientras ocultaba el miedo que sentía al ver a Naruto destruyendo su jutsu con el Rasengan. La única forma en que Dotto va a poner sus manos sobre Koyuki y mi imperio está sobre mi cadáver, declaró Naruto enojado con Nadare sonriéndole con arrogancia. Bien. Esta oferta hace que mi trabajo sea mucho más fácil. Respondió Nadare antes de hacer señas con las manos y pronto formó una enorme ballena hecha de hielo dirigida directamente al señor de la guerra. Afortunadamente, el enorme tamaño lo hizo enormemente lento, y Naruto tenía la velocidad necesaria para alejarse del ataque con facilidad. Desafortunadamente, el ataque fue más una distracción que cualquier otra cosa, y Nadare sabía que si el jutsu de alguna manera lastimaba a Naruto, sería una ventaja adicional por su parte. Sin embargo, la distracción fue la clave para Nadare, ya que se movió rápidamente y robó a la princesa Koyuki de la nariz de todos debido a la enorme ballena que hizo que los guardias alrededor del equipo de filmación se dispersaran. Kakuyoku Fubuki, al ver a su camarada tener éxito en su misión, trató de huir del campo de batalla, pero Tenten usó su alambre ninja para atrapar al objetivo a lo largo de la pierna y tiró de la kunoichi de nieve antes de que Neji la desactivara con su puño gentil. Fracasamos en nuestra misión de proteger a la princesa. Gimió Lee antes de que Tenten rompiera su tonfa en su mano en la parte de atrás de su cabeza. Aún podemos alcanzarlos si nos damos prisa, comentó Neji con los ojos fijos en Nadare mientras Naruto asintió con la cabeza. Mantén a nuestro invitado aquí detenido. Gai. Lee. Estás conmigo ya que eres el más rápido del grupo aquí. Shikamaru, busca un curso con el resto del grupo sobre cómo llegar a la capital desde aquí, ordenó Naruto. Mientras él junto con Gai, y Lee se fueron tras Nadare para reclamar a Koyuki. Señor de la guerra problemático, murmuró Shikamaru antes de ser golpeado en la cabeza por Tenten. ¿Qué acabas de decir? Demandó Tenten con fuego en sus ojos al escuchar a alguien llamar problemático a Naruto. Uh, dije que volvamos al trabajo, respondió Shikamaru antes de hacer eso con el mapa mientras Shandayu murmuraba algo como mujeres aterradoras, aunque no estaba claro debido al aumento del viento. Claro que lo hiciste, respondió Tenten con Neji forzando una sonrisa para que no apareciera en su rostro. Si no supiera nada mejor, pensaría que Tenten está un poco enamorada de Naruto, pensó Neji antes de mirar a Tenten y ver a su camarada mirando a la kunoichi de las nieves por un prisionero con ojos atentos. Gai. Estaba imaginando cosas. Con Nadare y Koyuki deberías sentirte honrada, princesa. Pronto te reunirás con tu tío y el poder de gobernar Snow Country con un puño de hierro indiscutible estará a su disposición, dijo Nadare, mientras la sostenía bajo el brazo mientras ella se retorcía en su agarre, y mirándolo por ello. Mi tío no encontrará lo que está buscando. Sé que ha pasado todos estos años tratando de encontrar el tesoro perdido y oprimiendo más a la gente. Fallando en ambas tareas, debo agregar, declaró Koyuki con Nadare grumiendo. Cierra la boca. Dotto-sama no debe ser subestimado. Algo que tu futuro señor de la guerra y su banda de Leav Shinobi para guardaespaldas pronto descubrirán en el proceso, remarcó Nadare con una sonrisa. Subestimas al Daimyo de fuego y su grupo. Uno de tus camaradas está muerto y el otro está capturado. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de unirte a uno de ellos en esa área? Respondió Koyuki con Nadare burlándose de ella. Tienes suerte de que Dotto-sama quiera que te traigan y leso o le daría una dura lección a tu cara de hacer dinero al faltarme el respeto. Respondió Nadare con Koyuki mirándolo. Entonces golpeame. Simplemente les mostrará a todos lo pequeño que eres al tener que golpear a una mujer para hacerla hacer algo en contra de su voluntad. Respondió Koyuki antes de que la arrojaran violentamente a la nieve. Oh, voy a hacer más que golpearte. Siempre he querido follarme a una princesa. Ahora tengo la oportunidad, dijo Nadare con Koyuki mirándolo con disgusto y horror. Tal acción de tu parte solo demuestra cuán inferior y estúpido eres realmente en términos de ser un hombre. Exclamó Koyuki con Nadare riéndose de ella. Estarás cantando una melodía diferente cuando te haga mi perra. En todo caso, deberías estar agradecido conmigo. Mis acciones aquí posiblemente te permitirán vivir más tiempo si te quedas embarazada y Dotto puede moldear al niño en su heredero a su trono. Dijo Nadare con una sonrisa en su rostro, pero terminó cuando sintió un dolor agudo golpeándolo por detrás, y Koyuki jadeó en estado de shock al ver una lanza hecha de energía perforar al hombre a través de su pecho. No, si tengo algo que decir al respecto, dijo Naruto con su martillo de ira listo mientras su arma basada en energía era absorbida por la armadura de chakra. Maldito mocoso. ¿Crees que tu ataque me detendrá? Esta armadura fue diseñada para ataques como el tuyo y aunque fue un poco doloroso, todavía estoy muy vivo, respondió Nadare en un tono muy arrogante. Doble entrada dinámica. Exclamaron Gai y D al mismo tiempo antes de estrellar sus pies a la derecha en la cara de Nadare con suficiente fuerza para enviarlos volando hacia una pared de acantilado cercana. Mi ataque estaba destinado a ralentizarte para poder matarte con esto. Explicó Naruto con su ratamer siendo visto por los ojos de Nadare y que estaba listo para desatarlo en el Snow Shinobi. No. Espera. Puedo ayudarte. Sé lo que busca Dotto además de su sobrina. Lleva una joya alrededor del cuello que es la llave de la máquina. Exclamó Nadare con Naruto haciendo una pausa en su deseo de aplastar al hombre en una pasta sangrienta sobre la nieve blanca pura que los rodeaba. ¿En realidad encontró la máquina de la que mi padre me habló cuando era niño? Preguntó Koyuki mientras agarraba el collar de joyas que su padre le dio hace años. Sí. Hace solo unos meses. Todavía está mayormente cubierto de nieve, pero Dotto cree que solo necesita encenderlo y dejar que el propio calor generado por la máquina se encargue de ello, explicó Nadare con una sonrisa de satisfacción de Naruto. A menos que la nieve derretida entre en el sistema y haga que funcione mal, comentó Naruto con una risa cruel mientras Nadare lo fulminaba con la mirada. Dotto-sama no es estúpido, mocoso. Es mucho más fuerte de lo que te imaginas, respondió Nadare mientras todavía tenía el estómago en el suelo debido a sus heridas y Naruto solo soltó una carcajada. ¿Más fuerte de lo que podría imaginar? He visto al más fuerte y tengo bastante imaginación. Tu amado Dotto-sama no tiene idea de qué fuerza es un tonto. Respondió Naruto antes de preparar su rataner y ver los ojos de Nadare abrirse con horror. Espera. Te dije lo que necesitabas saber. Misericordia. Muestra misericordia. Rogó Nadare mientras Naruto entrecerraba los ojos. Como si fueras a mostrarle a la princesa aquí tu idea sobre cómo convertirla en tu perra violándola. Posiblemente dejándola embarazada y Dotto manteniéndola con vida el tiempo suficiente para que la niña sea traída al mundo y moldeada en un sucesor al trono. No eres digno de misericordia. Exclamó Naruto, mientras levantaba su arma más arriba, por encima de su cabeza, y la bajaba sobre la hora gritando Nadare. Buen viaje, remarcó Koyuki mientras Naruto agitaba los restos ensangrentados de su martillo de ira antes de volverse hacia ella. De hecho, siento pena por la nieve aquí. Todo ese color blanco puro hasta donde alcanza la vista se ha contaminado con este cadáver destrozado, agregó Naruto antes de caminar hacia ella junto con Gai y Lere. Si lo que nuestro ahora enemigo dijo es cierto, Dotto buscará la joya que Koyuki-sama tiene en su poder, y la misma Koyuki-sama más que nunca, declaró Gai con Naruto asintiendo. ¿Por qué me necesita en absoluto? ¿Por qué no simplemente hacer que me maten y tomar la joya? Preguntó Koyuki con Naruto sonriéndole. Política. Es el juego despiadado más antiguo que existe en el mundo. Dotto puede haber matado a tu padre para apoderarse de Snow Country, pero tú eres el heredero legítimo del trono, y solo abdicando a él tendrá el derecho legítimo de si él fuera a matarte, la reacción política sería enorme, algunos daimios de tierras cercanas podrían haber desafiado su derecho al trono sobre la base de cómo mató a los miembros de su familia para conseguirlo, y una guerra podría si te hicieran firmar algún tipo de acuerdo que estableciera que le ibas a entregar tu posición en el trono, todo el cambio sería legal y nadie podría pelear con tu kyo por eso, explicó Naruto con Koyuki. Sacudiendo la cabeza. No puedo hacer eso. He descuidado a mi gente el tiempo suficiente. No cederé mi puesto a mi tío, declaró Koyuki con firmeza mientras Naruto le sonreía. Todavía hay esperanza para esta mujer, pensó Naruto antes de comenzar a caminar de regreso al gran grupo que había seguido su rastro. Te seguimos aquí porque el mapa mostró que este es el mejor camino a la capital. Es por eso que Nadare fue en esta dirección, explicó Shikamaru mientras Tenten se burlaba. Solo querías alejarte de la nieve profunda porque tus pies se estaban entumeciendo por estar parados sin hacer nada, comentó Tenten con Shikamaru quejándose de que las mujeres y ellas eran problemáticas. En cualquier caso, deberíamos poder llegar a la capital en unos días con este grupo si se mueve a un ritmo constante, declaró Shikamaru con Naruto asintiendo. ¿Y nuestra prisionera? ¿Dijo algo? Preguntó Naruto con Fubuki atado y mirándolo. ¿Aparte de maldecirnos por desafiar a Dotto? No, respondió Neji con Naruto soltando una risita divertida. ¿Por qué sirven a Dotto? ¿Seguramente no creen que este hombre sea capaz de provocar una nueva era de grandeza para su país? Preguntó Naruto con Fubuki estremeciéndose levemente bajo su mirada. No, pero me ha contratado para llevar a cabo su misión al pie de la letra. Es mi deber como uno de los shinobi de este país obedecer a su gobernante sin importar quien sea el que se sienta en el trono, respondió Fubuki con Naruto asintiendo desde entonces. Fue el caso de todos los shinobi de cada aldea. ¿Y si no estuviera sentado en el trono? ¿Sabes que no es el gobernante legítimo de este país, verdad? Preguntó Naruto con Fubuki sin responderle por un momento. Incluso si no era el gobernante de Snow Country, Dotto sigue siendo nuestro cliente y nos ha pagado por nuestros servicios, respondió Fubuki con Koyuki dando un paso al frente. ¿Y si el gobernante de Snow Country te ordenara terminar el contrato con Dotto? ¿Lo harías? Cuestionó Koyuki con Fubuki mirándola por un momento. No. No puedo. Una vez que el contrato ha sido aceptado, no puedo terminar la misión a menos que sea un éxito o un fracaso de mi parte, respondió Fubuki mientras Naruto suspiraba. Eso es una lástima. Esperaba que te unieras a nosotros en nuestra lucha contra Dotto. Ahora eres oficialmente nuestro prisionero. Shikamaru, la dejo en tus capaces manos por el momento, dijo Naruto con la nada balbuceando en estado de shock. ¿Por qué yo? Preguntó Shikamaru con Naruto sonriendo. ¿Preferiría estar en primera línea o ayudar al equipo de filmación aquí a levantar equipo de filmación pesado? Preguntó Naruto con Shikamaru mirando del equipo de filmación a Fubuki antes de dejar escapar un suspiro. Bien. Acepto la responsabilidad por ella, pero lo hago bajo protesta, respondió Shikamaru mientras murmuraba algo problemático en voz baja mientras Naruto se reía entre dientes. No te preocupes Shikamaru, ella será una buena esposa para ti en unos años cuando tengas la edad suficiente para casarte, remarcó Naruto mientras Shikamaru balbuceaba de nuevo mientras Fubuki parecía que su cabeza estaba lista para explotar en protesta. Eso no es lo que quiero decir Naruto. Gritó Shikamaru antes de poner una mano sobre su boca y todos lo miraron desde que su voz resonaba a su alrededor. ¿Podrías ser más fuerte? No creo que Iwa te haya escuchado, comentó Yugao mientras ahora miraba a Shikamaru a través de su máscara de Neko. Señores de la guerra problemáticos. Mujeres problemáticas por todas partes dándome mierda. Bien podría estar en el infierno, susurró Shikamaru antes de sudar un poco cuando sintió los diversos pares de ojos femeninos mirándolo. ¿Qué dijiste? Preguntaron todas las mujeres del grupo mientras Shikamaru comenzaba a estallar en un sudor nervioso. Nada. Nada de nada. Exclamó Shikamaru rápidamente. Eso es lo que pensamos, fue la respuesta de todas las mujeres y el nada se secó el sudor de la frente. Malditas mujeres. Al menos no pueden regañarme por pensar cosas dentro de mi cabeza. Bueno, siempre que Hino no esté presente para experimentar con uno de los jutsus de su clan para saber lo que realmente estoy pensando sobre las mujeres problemáticas, pensó Shikamaru mientras observaba a Fubuki con atención, como Naruto le ordenó que hiciera. El grupo finalmente se dirigió a una línea ferroviaria ahora revelada para un tren con Koyuki explicando el propósito de los trenes y cómo se movían a lo largo del carril de un lugar a otro. Si bien el grupo en su conjunto estaba impresionado, pronto se mostraron cautelosos cuando escucharon ruidos y tuvieron que zambullirse fuera del camino para evitar la enorme bestia mecánica que era el tren comandado por Dotto. Veo que Nadare y su shinobi no lograron capturarte Koyuki. Aunque considerando tu detalle de protección, no es una sorpresa real, y solo demuestra que los snow shinobi son los debiluchos que siempre supe que eran. Solo los contraté porque son carne de cañón, y para distraerte hasta que llegue el evento principal, respondió Dotto, mientras aparecía desde la cabecera del tren, y les sonrió con arrogancia a todos ellos. No ganarás Dotto. Tu tiranía termina hoy. Exclamó Sandayu mientras Dotto se reía de él. ¿Eres Sandayu? Los años no han sido amables contigo. Aunque considerando cómo has tenido que servir a una chica tan malcriada como mi sobrina. Todos sus ataques, gritos y rabietas que debe haberte dado mientras crecía mientras se convertía en una estrella en el mundo de la actuación. ¿Cómo se siente saber que me estás intercambiando por ella? Un gobernante fuerte por un mocoso mimado, que ambos sabemos que es indigno del título de Gaiño, y nunca fue digno desde el principio. ¿Te imaginas ella como Gaiño? Huir cuando se llevan a cabo las reuniones, hacer un berrinche cuando las cosas no salen como ella quiere, y no olvidemos cómo sin duda intimidará a los sirvientes cuando realicen sus tareas asignadas, respondió Dotto antes de reírse de él. Mejor un niño mimado, que un tirano cruel, que piensa solo en sí mismo y mancha la sangre de sus sirvientes por todas las paredes sin importar cuán leales le sean. Respondió Sandayu con Dotto riendo. No me importa lo leales que sean mis subordinados conmigo. Si hacen bien su trabajo, podrán vivir para servirme un día más, pero un error de alguien más bajo que yo merece ser asesinado por la más mínima infracción. Así es como se gobierna a los pobres y débiles campesinos de un país, declaró Dotto con Naruto burlándose. Y algunas personas se preguntaron por qué fue tan fácil apoderarse de Ricianbatter Country, comentó Naruto con Dotto frunciendo el ceño. Así que el autoproclamado guerrero y salvador de los oprimidos me honra con su presencia. Para ser honesto, esperaba que alguien con tu reputación fuera mucho mayor y más maduro. No un mocoso de niño que juega a ser un señor de la guerra, dijo. Dotto con los ojos de Naruto entrecerrándose. Ven a pelear conmigo para que pueda hacerte comer esas palabras después de atragantarme con mi puño. Exclamó Naruto con Dotto riendo. Como si fuera a perder mi tiempo y fuerzas luchando contra un niño imprudente como tú, respondió Dotto con Naruto gruñendo antes de dejar que una sonrisa cruel adornara su rostro enmascarado. Sabía que eras un cobarde Dotto, pero esconderte detrás de tus hombres y juguetes cuando te enfrentas a un simple niño es simplemente triste. Es patético. Te escondes detrás de tu tren, tu Snow Shinobi y todos tus otros subordinados porque tienes miedo. De. Mi. Dijo Naruto en un tono burlón que no le sentó bien a Dotto. Juegas a un chico peligroso, advirtió Dotto mientras Naruto se reía. ¿Qué juego? Todo lo que veo es un hombrecito patético demasiado asustado para enfrentarme. ¿Qué pasa? ¿Miedo de dejar tu pobre tren desatendido como si fuera tu juguete favorito? ¿Eres un gobernante de este país? ¿O quizás eres el niño mimado en el cuerpo de un adulto y tienes miedo de que alguien te robe tu precioso tren? Continuó Naruto en un tono burlón antes de reírse del hombre ahora enojado. Maldito mocoso. Te mostraré lo que puede hacer este tren. Exclamó Dotto antes de golpear el techo del tren dos veces y varios de los vagones adjuntos revelaron que tenían armas de proyectiles en forma de flechas apuntadas hacia ellos. Así que el niño mimado trajo sus juguetes para jugar con nosotros. ¿Qué amable de tu parte? Comentó Naruto sarcásticamente con una mueca de desprecio en su rostro mientras hacía señas con las manos. Fuego. Ordenó Dotto y el aluvión de flechas llegó volando hacia ellos. Estilo de la tierra. Jutsu de muro de piedra. Gritó Naruto con una enorme pared de piedra que se alzaba y los protegía de una ola tras otra de flechas. ¿Todavía crees que vale la pena seguir a Dotto? Preguntó Tenten a Zubuki mientras la mujer de cabello rosa claro miraba hacia abajo con vergüenza. Puedes sermonearla más tarde. Tenemos que encargarnos de ese tren. Necesito que algunos de ustedes interfieran. Gai. Le. Neji. Tenten. Necesito que ustedes cuatro alejen la atención de Dotto de aquí. Ordenó Naruto con una sonrisa en su rostro que prometía dolor a quien estuviera en su punto de mira. Por favor dime que no vas a hacer lo que creo que vas a hacer Naruto, remarcó Shikamaru con Naruto soltando una risita. ¿Te gustaría hacerlo en mi lugar? Preguntó Naruto con Shikamaru aún escuchando los sonidos de flechas golpeando la barbera de piedra que había hecho el señor de la guerra. No. Buena caza. Golpéalo una vez por mí ya que hacerlo yo mismo es demasiado problemático. Dijo Shikamaru rápidamente mientras agitaba las manos a la defensiva. Cobarde. ¿Qué clase de hombre eres? Preguntó Fubuki mientras el Nara se quejaba. El tipo que le teme a su madre y a las mujeres enojadas en general, respondió Naruto por Shikamaru antes de salir corriendo con su martillo de ira en la mano mientras el Nara hundía la cabeza en la derrota y la vergüenza. Maldito seas Naruto, pensó Shikamaru mientras algunas de las personas a su alrededor se reían disimuladamente a su costa. Hablando de Naruto, el propio señor de la guerra había saltado alto sobre su barrera de piedra, golpeando la nieve blanda primero y el suelo duro en segundo lugar antes de correr rápidamente por la pendiente. Toto, que estaba ocupado ordenando a sus secuaces que recargaran y dispararan a los objetivos en movimiento a su alrededor, no pudo reaccionar lo suficientemente rápido cuando Naruto cargaba hacia el tren. Toto gruñó de ira al ver a Naruto cargar a alta velocidad, un borrón de una línea carmesí fue todo lo que vieron sus ojos antes de que el descendiente de Shao Kahn saltara en el aire, Uratamer sobre él con ambas manos, y gritaba enormemente mientras descendía. En el tren para causar una explosión masiva que destruyó toda la línea en el proceso. ¡Guau! Eso fue increíble. Exclamó el director de la película mientras le preguntaba a su camarógrafo si se ponía con el chico asintiendo con entusiasmo. Definitivamente estaban usando esto para su película. Creo que te pasaste de la raya, Naruto, comentó Tenten mientras Gai y Le se quejaban de que su primavera de la juventud fue realmente notable. Algo que Naruto ignoró. Llámalo como quieras, Tenten, pero sé una cosa, y solo una cosa ahora mismo sobre este momento, declaró Naruto con una sonrisa. ¿Qué es eso exactamente? Preguntó Neji con Naruto todavía sonriendo. Nunca dejaré de amar esta arma rudo, respondió Naruto con todos los que lo rodeaban. Kami, si me amas aunque sea un poquito, te lo ruego, por favor no hagas que mi madre solicite que le hagan esa arma. Si tiene éxito, ningún varón narra de mi clan está a salvo. Pensó Shikamaru con temor mientras aparecían imágenes de su madre con esa arma en la mano cuando deseaba imponer su presencia sobre él y su padre. Se estremeció de horror. Por supuesto, la aparente victoria duró poco cuando miraron hacia arriba para ver una de las aeronaves legendarias de Snow Country que se rumoreaba que poseía, y Dotto estaba en ella. Sin previo aviso, Dotto usó una mano de agarre similar a la del difunto Fuyukuma Mizore, y agarró a Koyuki antes de retraerse hacia él. Jugaste bien, chico. Te lo concedo. Pero al final, no eres rival para tus mejores y todavía tienes mucho que aprender siendo un señor de la guerra. Tal vez en unos años, seré lo suficientemente amable para enseñarte y mostrarte cómo debe actuar un gobernante. Exclamó Dotto con su siempre arrogante vida resonando por todo el cielo. Tonto. Como si me fuera a rendir tan fácilmente, dijo Naruto antes de disipar su martillo de ira y cargar hacia el punto más alto de la colina más cercano a la aeronave. Naruto. Espéranos. Exclamó Tenten, mientras ella junto con Neji, Gai y Gle trataban de alcanzarlo ya que tenían una idea bastante clara de lo que estaba planeando. Poniendo una gran cantidad de poder en sus piernas, Naruto surcó la nieve como si ni siquiera estuviera allí, y dio el mayor salto en el aire hasta ahora en la historia de su vida. Agarrándose a la escalera colgante, que Naruto sospechaba que Dotto usaba para subir a la aeronave en primer lugar, el aún creciente señor de la guerra comenzó a subir con la sensación de sacudida debajo de la escalera diciéndole que Gai, Neji, Le y Tenten también habían saltado. En eso. Deprisa. Probablemente tengamos unos minutos para atacar con el elemento sorpresa. Dijo Naruto antes de subir la escalera con los demás justo detrás de él. El grupo pronto corrió a través de la aeronave hasta que llegaron a lo que era el puente de la nave y rompieron la puerta para ver a un Dotto sorprendido sosteniendo a un Koyuki igualmente sorprendido por el cuello. Aún más sorprendente fue que Naruto pudo ver que el hombre también llevaba una armadura de chakra, pero este parecía ser un modelo mejorado, y el creciente señor de la guerra se preguntó si las debilidades de los modelos más antiguos habían sido eliminadas. Así que lo hiciste aquí. Eres un chico persistente. Te lo concedo, dijo Dotto mientras mantenía su agarre firme en el cuello de Koyuki hasta el punto en que un simple movimiento de muñeca resultaría en serpentear su cuello. Puedo hacer más de lo que podrías imaginar haciendo Dotto teme, respondió Naruto mientras el tirano de Snow Country se burlaba y sostenía a su sobrina cerca de su pecho. No sin arriesgar a mi sobrina aquí, no lo harás, comentó Dotto con una sonrisa en su rostro. Y tampoco te arriesgarás a matarla. No a menos que quieras arriesgar la legitimidad de tu reclamo al trono o el poco tiempo que tienes en la vida después de que termine contigo si ella muere, respondió Naruto con Dotto frunciendo el ceño. Soy el hermano del último Dainyo. Tendría derecho al trono si mi sobrina estuviera viva o no, respondió Dotto con Naruto soltando una risita. No si la matas. El mundo desaprueba ese tipo de cosas y ninguno de los Dainyos restantes en los países elementales apoyará tu derecho a gobernar Snow Country, dijo Naruto con Dotto burlándose de él. Como si fueras de los que hablan, mocoso. Sacaste a Fire, Grise y Butter Country directamente de los gobernantes Dainyos mientras anexabas los restos de Whirlpool Country. Desafió a Dotto con la sonrisa de Naruto aumentando. Eso es porque mi madre era de sangre real del clan Uzumaki y se casó con el Yondaime Okage para hacer que mi derecho a gobernar fuera legítimo independientemente de los supuestos gobernantes que derribe. Además, ambos sabemos que esos Dainyos eran débiles, cobardes y que se preocupaban poco a nada por el sufrimiento de la gente a la que gobernaban, respondió Naruto con una sonrisa en su rostro. Y eso hace que tu derecho a gobernar sea mayor que el mío. Desafió a Dotto enojado con la sonrisa de Naruto convirtiéndose en una sonrisa cruel. Maldita sea, respondió Naruto con Dotto gruñendo con ira. Un mocoso mocoso como tú no tiene por qué tratar de ser un señor de la guerra o un conquistador y mucho menos jugar a uno, dijo Dotto con Naruto ahora frunciendo el ceño. ¿Jugando? ¿Crees que estoy jugando al señor de la guerra? ¿Que estoy jugando al conquistador? Tonto. Para cuando haya cimentado el legado en el suelo, pasaré a la historia como Namikaze Uzumaki Naruto. Conquistador de los países elementales. El primer emperador en gobernar el mundo entero. Uniré a los países elementales bajo mi estandarte y allanaré el camino hacia la paz con la sangre, los huesos y los cuerpos de mis enemigos que se interponen en mi camino. Tú eres el principal entre ellos. Exclamó Naruto con su poder explotando hacia afuera, dañando varios paneles de control, la navegación y el sistema de dirección que causó que la nave se desviara de su curso. Y haz que Dotto tropiece inesperadamente antes de que Naruto lo golpee con un golpe en el hombro para hacer que el tirano de Snow Country falle y libere a Koyuki de sus garras. Lee logró inclinarse hacia el área de la cabina inclinada del puente y atrapó a Koyuki antes de usar su agilidad para aterrizar en un terreno ligeramente estable. Dotto gruñó de rabia mientras se agarraba el costado derecho por el dolor, tratando de disparar su mano mecánica a Lee para agarrar a Koyuki, pero fue interceptado por Naruto, y Tenten sacó su katana para cortar los cables que la conectaban al cuerpo principal. Gai saltó hacia adelante, su rodilla derecha golpeó a Dotto justo en la cara, enviando al hombre de regreso a las ventanas del puente y haciendo que el vidrio se rompiera con el viento frío mezclado con la nieve que inundó la habitación. Maldito mocoso. Te mostraré lo que significa enfadarme. Exclamó Dotto mientras Naruto tenía una mirada loca en sus ojos y cargó contra él de nuevo. Esta vez derribándolo por la ventana. Naruto. Gritó el grupo en estado de shock al presenciar un movimiento tan imprudente. Estás loco. Estamos a punto de morir. Gritó Dotto a través de su caída hacia su perdición. No si te uso como un amortiguador. Respondió Naruto, mientras sostenía al hombre y mantenía su peso sobre el cuerpo blindado mientras evitaba que Dotto se moviera y volviera las cosas en su contra. No. Déjame ir. Exclamó Dotto, mientras los dos comenzaban a golpearse, y sin embargo, Naruto no parecía preocupado en lo más mínimo. No te preocupes. Estamos a punto de aterrizar sobre una gran pila de nieve helada. Hay una buena posibilidad de que sobrevivas a la caída, pero no vivirás lo suficiente para disfrutar de ese hecho, respondió Naruto con una mirada sádica. En su cara. ¿Y tú? Quizás seas duro, pero ni siquiera tú puedes alejarte de este otoño. Desafió Dotto con Naruto sonriendo aún más. Pensé que te lo acababa de decir, estoy usando tu cuerpo como un amortiguador. Va a doler, pero estaré en mucho mejor forma que tú. Exclamó Naruto con Dotto mirándolo con horror y ahora estaba luchando más. Solo para que los dos aterrizaran en la nieve con un gran boom. Que siguió con un géiser de nieve en polvo que se elevaba en el proceso. Rodando del cuerpo de su enemigo, Naruto se levantó del suelo y gimió de dolor por la caída que acababa de atravesar. Ninguno de sus momentos más orgullosos de ser arrogante en la creencia de que era invencible, y seguro que ciertas personas le gritarían por hacer un movimiento tan imprudente. Aún así, valió la pena. Al escuchar un gemido detrás de él, Naruto vio a Dotto luchando por levantarse del suelo, su espalda claramente disparada hacia el infierno, y aún así estaba logrando levantarse. Naruto tuvo que admitir que fue un poco impresionante ya que el hombre sufrió una fuerte caída, más el peso adicional de la armadura y el propio Naruto mientras confiaba en la nieve en polvo, en su mayoría congelada, para amortiguar la caída en el impacto. Eso fue como tratar de obtener una sola pluma de pájaro para evitar que un jutsu de fuego de rango aqueme a su objetivo previsto. No va a pasar. Te voy a matar. No sé cómo, pero le matarte aquí mismo, ahora mismo, y tome su imperio por mí mismo. Exclamó Dotto con sangre corriendo por su rostro, nariz, frente, y estaba claro que su brazo izquierdo estaba en un ángulo de tal manera que podría caerse fácilmente si no tenía cuidado. Muéstrame lo que tienes. Desafió a Naruto con Dotto usando su mano derecha ligeramente rota, pero aún utilizable, y pasó por señales con una mano. Hacer una mueca levemente cada pocos segundos en el proceso. Iton. Kokurik Fseksu. Exclamó Dotto antes de lanzar un enorme dragón hecho de hielo a pesar de ser una forma oscura y sombría que al acercarse, se volvió blanco, como si se estuviera purificando a medida que se alejaba de su usuario, y se dirigía hacia Naruto a toda prisa. Naruto sonrió al ver su desafío de Dotto, preparándose a pesar de la nieve, y agarró la boca abierta del dragón. Fue una competencia de fuerza con los dos, mientras empujaba hacia atrás contra el dragón de hielo oscuro, y estaba claro que Dotto no lo esperaba. No estoy impresionado, declaró Naruto antes de arrojar al dragón de hielo lejos de su cuerpo y verlo golpear la zona montañosa cercana. Imposible. Eso es simplemente imposible. Exclamó Dotto con incredulidad antes de hacer una mueca de dolor y caer de rodillas. Solo para alguien, que no es más que un gusano desventado como tú, respondió Naruto con Dotto gruñéndole. ¿Gusano desventado? Soy un dragón comparado contigo. Exclamó Dotto con ira antes de hacer una mueca de dolor por sus heridas mientras Naruto se reía. Te disfrazas como un dragón Dotto, pero en realidad no eres más que un simple gusano desventado en mis ojos, y tu apariencia actual lo muestra además, respondió Naruto, mientras caminaba hacia el hombre herido y vio a Dotto. Todavía negaba haber perdido ante alguien mucho más joven que él. No puede terminar de esta manera para mí. No puede. Perder contra ti. Un simple niño. Esa derrota es, es más que humillante. Exclamó Dotto mientras miraba al chico. Te lo dije antes de que no fuera un niño, patético tonto. Soy Namikaze Uzumaki Naruto. El conquistador. Naruto declaró para que todos los cielos lo escucharan antes de moverse para acabar con el hombre en el suelo. Es difícil ser un conquistador cuando estás muerto. Exclamó Dotto, mientras usaba su mano derecha inmóvil, aunque apenas utilizable, para golpear con una espada escondida detrás del dorso de su mano a lo largo de la muñeca con la intención de matar a su enemigo, y negarle al chico la oportunidad de disfrutarlo. Naruto, sin embargo, agarró la mano derecha extendida y la aplastó en su agarre con un fuerte y repugnante snap. Que hizo eco en toda la zona. Los gritos de dolor de Dotto siguieron y aumentaron cuando Naruto arrancó el brazo del cuerpo del hombre. Pero el creciente señor de la guerra aún no había terminado con el hombre mayor, ya que envió su mano izquierda directamente a través del pecho del hombre, seguida de la derecha, y luego, con un poderoso rugido, lo partió verticalmente por la mitad. Mientras miraba al hombre conmocionado y moribundo directamente a los ojos. Así fue como el resto de ambos grupos los encontraron con la aeronave que una vez perteneció a Dotto habiendo realizado un aterrizaje de emergencia no muy lejos de ellos gracias a que Neji tomó el volante y usó sus ojos para navegar correctamente a pesar de lo dañado que había estado el puente. Maldito Gaki, lo rompiste por la mitad. Comentó uno de los ambú en el escuadrón de Neko. Sin mencionar que sobrevivió a una gran caída desde el dirigible. Su primavera juvenil no tiene límites. Exclamó Leekongai llorando junto con su alumno. Antes de ser derribada por Tenten con un garrote de guerra y marchó directamente hacia la curación de Naruto con ira en sus ojos. Si alguna vez vuelves a hacer eso y me asustas así, yo, 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 amenazó Tenten mientras ponía un dedo en el pecho de Naruto y lo miraba con furia mientras Naruto solo sonreía. Antes de inclinarse dejó escapar una risa hacia la ahora sorprendida Kunoichi. ¿Harás que? Susurró Naruto con voz ronca al oído de Tenten e hizo que la chica se estremeciera. Voy a, te haré algo malo, respondió Tenten, aunque cualquier fuego enojado que tenía pronto se extinguió. Travieso Tenten. Puede que tenga que castigarte más tarde por tal amenaza. Quizás un azote está en orden. Comentó Naruto con Tenten sonrojándose y la imagen de él azotando su trasero desnudo apareció en la mente de la chica. Te no te atreverías. Desafió Tenten mientras miraba a Naruto directamente en sus ardientes ojos rojo sangre. Espera hasta que estemos solos y lo averigüemos, respondió Naruto antes de pasar junto a la chica de color rojo remolacha y casi soltar un E.P. Digno de Hinata cuando pensó que una de sus manos rozaba su cadera. Naruto simplemente dejó escapar una risita antes de detenerse frente a Koyuki, quien estaba asombrado por él, y lo que hizo por ella junto con Snow Country. Gracias Naruto. Has estado a la altura de tu reputación de ser un valiente y astuto guerrero en el campo de batalla, dijo Koyuki antes de inclinarse ante Naruto y el joven señor de la guerra se lo devolvió. Bienvenida princesa Koyuki. Ahora creo que hay una cuestión del dispositivo que tu tío encontró no hace mucho tiempo. Digo que aprovechemos esta oportunidad para encenderlo, respondió Naruto con todos mirándolo en estado de shock. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué querrías encenderle un arma tan peligrosa? Preguntó Koyuki sorprendido. ¿De verdad crees que tu padre haría un arma para su país? ¿Qué estaba tratando de hacer antes de su muerte a manos de Dotto? Preguntó Naruto con Koyuki frunciendo el ceño en pensamientos profundos mientras su mente viajaba al pasado antes de que sus ojos se abrieran. Para traer la temporada de primavera a nuestro país, respondió Koyuki con la sonrisa de Naruto ahora aumentada hasta el punto en que sus dientes se mostraban levemente. Creo que nuestra única cautiva sabe dónde está ubicado este dispositivo. Tal vez, si nos mostrara la ubicación, se otorgaría una sentencia menor en prisión, o tal vez un perdón total si nos gustan los resultados de nuestros hallazgos. Ofreció Naruto mientras la kunoichi de nieve bajo su vigilancia ahora lucía ansiosa por hacer precisamente eso. En realidad no está lejos de aquí. Lo más probable es que Dotto pilotee la nave hasta el lugar donde se encuentra el dispositivo tecnológico. Podría mostrarte, si estuviera libre de las ataduras actuales, dijo Fubuki con Shikamaru frunciendo el ceño y luego mirando a Naruto. Siempre que te portes bien, advirtió Naruto con Fubuki asintiendo y Neko cortó las ataduras que la sujetaban. Por aquí, respondió Fubuki antes de comenzar a llevar a Naruto, Koyuki, Neko, su escuadrón Andu, el equipo Gai, Shikamaru y el equipo de filmación al lugar donde se encontraba el tesoro perdido de Snow Country. No parece mucho, comentó Neko con Naruto soltando una risita. Las apariencias pueden engañar, remarcó Naruto antes de que llegaran a la parte del dispositivo despejada de nieve y vieran donde se suponía que debía ir la joya que Koyuki tenía alrededor del cuello. Koyuki, al ver lo que hizo, se quitó el collar de joyas y colocó el elemento en el panel de control donde debía ir, y en unos momentos todo el sistema cobró vida. La enorme máquina comenzó a temblar violentamente, la nieve caía alrededor de ellos desde la estructura, y pronto cobró vida con grandes paneles de espejos que se inclinaban hacia el cielo con la luz del sol entrando después de que las nubes comenzaran a separarse. Soy yo o hace más calor por aquí. Cuestionó Neji mientras veía que la nieve a su alrededor comenzaba a derretirse lentamente. Se está poniendo más cálido. Una especie de primavera cálida, respondió Naruto antes de quitarse las diversas pieles de su cuerpo para mostrar los músculos que había escondido. Haciendo sonrojar a varias mujeres a su alrededor. Ahora eso es un cuerpo, pensaron todas las mujeres del grupo. Esto es de lo que estaba hablando mi padre. Una máquina capaz de provocar la primavera desde las profundidades de un invierno aparentemente interminable, susurró Koyuki al ver la hierba verde, las flores, los ríos enterrados hace mucho tiempo bajo la nieve y el hielo que surge de la blancura pura que una vez dominó su entorno. Toto pensó que era un arma. En cierto modo, tenía razón, respondió Naruto con todos ahora mirándolo. ¿En qué manera? Preguntó Sandayu con curiosidad y frunciendo el ceño. Es un arma contra el invierno y la nieve sin fin, respondió Naruto con todos sonriéndole. Muy cierto. Parece que la primavera ha llegado por fin a este país, dijo Gai y su equipo coincidió con él por una vez. Y también que no agregó tiempo o juventud a su oración. Y ni un momento demasiado pronto, agregó Naruto sin dejar de sonreír. Varios días después, la capital de lo que una vez fue Snow ahora se convirtió en Spring Country y se llenó de risas, ya que la fiesta por el final del reinado de Doto todavía estaba en pleno apogeo, y la gente estaba feliz de tener a su legítimo gobernante en el trono. Si bien la propia Koyuki estaba feliz de liderar a su gente como la legítima Daimyo del país, también tenía un contrato con la compañía cinematográfica para protagonizar muchas más películas, y planeaba colocar a Sandayu como regente hasta su regreso de hacer películas o simplemente descansar en el proceso de hacer uno. Fubuki recibió un perdón total, ya que fue nombrada guardaespaldas principal del nuevo Spring Daimyo en todo momento, lo que significaba cuando la mujer estaba en el trono o cuando protagonizaba una película. Naruto observó desde su posición entre la gente, su aeronave a casa se llenaba de combustible y casi estaba listo para llevar a su equipo a casa mientras Koyuki firmaba autógrafos para todos los niños. Le tomó un poco de trabajo, pero Naruto vio que ella sería una gran gobernante para su gente y demostraría que realmente se preocupaba por ellos. Claro, ella no tenía poderes, no usaba chakra o empuñaba un arma como él, pero Koyuki tenía ese carisma que hacía que la gente la mirara y la escuchara cuando hablaba. Tenía ese tirón con la gente y la escuchaban cuando el centro de atención estaba en la mujer. Un arma poderosa en sí misma de alguna manera. También estaba el pequeño problema de absorber el ahora titulado Spring Country en su todavía creciente imperio. No quería quedar mal simplemente arrebatando el país a su Daimyo recién coronado después de ser liberado del gobierno tiránico de Dotto y arriesgarse a tener problemas con una rebelión. Quizás se podría proponer una especie de matrimonio arreglado que permitiría que Spring Country fuera absorbida por su imperio con Koyuki como una de sus esposas. A Sheeva probablemente no le agradaría mucho eso, pero tenía que darse cuenta de que las mujeres que él le gustaban no eran todas guerreras, y aún podían ser dignas de gobernar a las personas. Koyuki era una mujer del pueblo, que gobernaría bien a su pueblo y no abusaría del poder que ahora ejerce. Cuando llegara el momento de que Spring fuera absorbida por el imperio de Naruto, se haría pacíficamente, y muy probablemente a través del matrimonio con su gobernante femenina. Naruto tal vez sea un guerrero cruel, despiadado y vicioso en el campo de batalla, pero solo estas cosas cuando más cuenta. No cuando la violencia solo generó más violencia innecesaria donde no se necesitaba de maneras como esta, donde tales acciones crearían deslealtad, división y debilidad que los enemigos podrían explotar. No. En este caso, Spring Country fue técnicamente conquistado, incluso si es dainyo, o la gente no se dio cuenta todavía. Solo era cuestión de tiempo. Naruto. Gritó Koyuki con el Spring dainyo acercándose a él. ¿Sí? Respondió Naruto con la mujer frente a él sonrojándose un poco. Escuché de algunas fuentes confiables que eres un fanático de mis películas y una vez desee tener mi autógrafo, dijo Koyuki con Naruto asintiendo, ya que eso era cierto. Lo hice, respondió Naruto con Koyuki sonrojándose aún más y entregándole algo. Aquí Naruto-kun. Es un autógrafo muy especial. Perfecto para mi fan número uno, dijo Koyuki con Naruto tomándolo y arqueó las cejas detrás de su casco con una leve sorpresa por lo que estaba viendo. ¿Qué estaba viendo? Koyuki acostada en una gran cama digna de un dainyo, posando desnuda y guiñando un ojo a la cámara con una sensual sonrisa en su rostro. Debajo, en la parte inferior de la imagen, había un mensaje simple escrito con su letra, y lo que estaba escrito hizo que su sangre ardiera de deseo. Para Naruto-kun. Mi fan número uno. Cuando no estés ocupado gobernando tu rincón del mundo, ven a verme y te daré mi propia versión de Royal Hospitality. Kaseana Koyuki me siento honrado por esto. Muchas gracias, respondió Naruto con Koyuki sonriendo una vez más. Voy a dirigir las cosas aquí en Spring por un tiempo. El director de mi película Princess Gale tiene más que suficiente material de tus batallas para usar. Le he informado que te dé a ti y a los demás una buena suma financiera para compensar por donar tus movimientos a la película. Y hablando de películas, me inscribí para ser la actriz principal en este pequeño número que un tal Sanin escribió deseaba haber convertido en uno, respondió Koyuki, mientras mostraba el guión en sus manos, y los ojos de Naruto se abrieron al leer el título. Icha Icha Paradise. La película. Ya veo. Si eres el papel principal femenino, ¿puedo preguntar quién será la estrella masculina en esta película? Preguntó Naruto con Koyuki sonriendo más mientras se acercaba a él hasta que ella se inclinó para susurrarle el oído. Ese rol aún no se ha cumplido. Ya les dije a los distintos productores y directores, con los que me reuní ayer, que tenía en mente a alguien para el protagonista masculino. La pregunta es, ¿el que tengo en mente desea participar en el negocio del cine, posiblemente exponerse a la cámara, y esencialmente al mundo? Era uno de los requisitos al hacer este proyecto en particular que las partes más adultas de la película las hicieran los actores, dijo Koyuki con voz susurrada y desafiante. Tono. Si te refieres a que soy tu protagonista masculino elegido, te aseguro Koyuki-chan que no tengo nada de qué avergonzarme cuando se trata de desempeñar mi papel en ese papel, y no hay necesidad de actuar simplemente, Naruto susurró con Koyuki sonriendo aún más ante esto. Supongo que aceptas ser parte de eso, Naruto-kun. Preguntó Koyuki antes de que su rostro se pusiera rojo como una remolacha cuando sintió su mano en su trasero. Absolutamente. Espero con ansias que me llames tu emperador en la cama, respondió Naruto con voz ronca y le dio un buen apretón al trasero de Koyuki mientras la mujer se estremecía. No tan lejos, varias kunoichi miraron al daimyo de primavera, y desearon estar en el lugar de la mujer ahora mismo a pesar de que una parte de ellas lo negaba. Tenten miró a ambos mientras consideraba las acciones de Naruto completamente pervertidas y nunca lo perdonó por convertir al primer aprendiz de su ídolo en una concubina. Por supuesto, la mujer todavía era una kunoichi fuerte cuando se trataba de pelear, pero someterse al toque de un hombre hizo que la sangre de Tenten hirviera, y sin embargo, ver a un hombre tan fuerte e imponer tal respeto fue impresionante. Realmente estaba jugando con la cabeza de Tenten sobre lo que sentía y cómo se sentía acerca de que Naruto hiciera lo que él estaba haciendo. Es un pervertido hasta la médula. Primero reclama una de nuestras kunoichi más fuertes en la hoja después de matar a Orochimaru, luego el asistente de Tsunade-sama se convierte en su concubina después de ser parte de una apuesta, y luego están los matrimonios arreglados que siguieron. Si yo fuera parte de su pequeño harén, pondría mi pie firme y le haría saber que las mujeres no son cosas para usar sólo para el sexo, y le demostraría lo que una mujer fuerte puede hacer. Podría dirigir las cosas y ser el dominante en la relación. Pensó Tenten mientras trataba de mantener el hecho de que se estaba diciendo mentalmente a sí misma que quería ser parte de su harén de mujeres a pesar de su disgusto porque él tuviera una. Preferiría morir antes que admitir eso. Aún así, pensó Tenten mientras veía a Naruto caminar hacia su grupo y su masa muscular de la parte superior del torso expuesta. ¿Finalmente estás listo para dejar a Naruto? Preguntó Shikamaru con Naruto sonriendo. Eso depende. ¿Estás lista para volver con tu madre y explicarle cómo perdiste al traer a casa a una posible novia o esposa a la casa? Respondió Naruto con una pregunta propia y haciendo que Shikamaru se sonrojara mientras farfullaba. Maldita sea Naruto. Deja de jugar conmigo así. Exclamó Shikamaru con los demás a su alrededor del grupo ahora riéndose a sus expensas. Deja de tenerle miedo a tu madre y a las mujeres en general primero Shikamaru, luego hablaremos, respondió Naruto con Shikamaru suspirando derrotado. Problemático, pensó Shikamaru antes de dirigirse a la aeronave que los llevaría a casa.